Soy el secretario de vivienda del municipio de Jamondía, a partir del día 4 de enero. Hemos iniciado unos trabajos de organización y planeación de lo que va a ser el periodo 2016-2019. Dentro de las cosas más importantes a comunicar, es que estamos haciendo todo lo que concierne a los proyectos para organización de las petares en los corregimientos, la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que esto nos va a permitir descontaminar cada una de nuestras frentes hídricas, donde haya los vertimientos de estos desagües como tal. Dentro de la organización también estamos trabajando lo referente a los mejoramientos de vivienda. Hay un buen diagnóstico, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Nuestro alcalde quiere que prioricemos la necesidad. Ese trabajo lo estamos haciendo con los técnicos de la Secretaría. Al igual que tener en cuenta todo el tema de legalización de predios, tanto en la zona urbana como en la zona rural, como todos conocemos, la problemática de nuestras zonas rurales no podemos entregar a ellos los beneficios del gobierno municipal, departamental y nacional porque carecen sus predios de una escritura pública, un certificado de prevención, una resolución de incodero delincón. En este orden de vida lo que estamos haciendo es agilizar a través de un equipo de trabajo el poder iniciar un proceso de legalización y poder presentar los proyectos tanto para la zona rural del Banco Agrario y para la zona urbana, pues con vivienda o las cajas de compensación en lo referente a construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda y por qué no también la compra de vivienda nueva que tenemos en Ramondí, pues desafortunadamente un déficit alto de nuestros almondeños raizales. Por lo demás, también se está trabajando en equipo con la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Planeación, en unos temas inherentes a la organización del municipio como tal, como es el mejoramiento integral de barrios para presentar los proyectos al Ministerio de Vivienda. Estamos en conversaciones también con la Secretaría de Vivienda Departamental con el objetivo de que nos puedan apoyar con unos subsidios para compra de vivienda de los desplazados que actualmente cuentan con la carta cheque que les entregó el Gobierno Nacional. Este es pues como el inicio de este proceso y lo que vamos a empezar a trabajar con nuestro alcalde Manuel Carriñón. Gracias. 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 Gracias.